Empecemos a grabar en 3, 2, 1 Y ahora explota todo Literalmente ustedes ya me te cuidas ahí el nivel Ya cabrón, hable bien Si, ya, perdón Manito, te van a saltar de copyright Güey, realmente el copyright no me importa Literalmente el copyright te chupa dos huevos Al fin y al cabo, creo que tu canal no está monetizado No, si monetizo De hecho, compré el procesador de lo que gané en YouTube Nada más que a mí no me importa Realmente monetizar todos los videos Al final de cuentas, no todo se trata de dinero Prefiero sacar una brisa O sacar un contenido realmente bueno Que preocuparme por el copyright ¡Qué humildad! 12 segundos después Vierga me relaguí Pepsima Aquí en mi país Oye, aprovechando que el KX está grabando Eh, ¿sigues grabando? Sí, espérenme que voy larguito Oye, si lo dolceamos Me dijiste sí Sí, pero comenzaste a decir un montón de güeyes re pendejas por eso Mira, le voy a mandar un mensaje en Messenger Chingada madre, mocoso del demonio Para, 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 para Uno, dos, tres Ya llegó el de ¿Por qué sincronizó también con FutureFan? Ya llegó el de Ok, ya Me voy sincronizó muy bien de la nada con FutureFan esa canción Misterios, misteriosamente misterioso Yo cuando me pregunté sobre KX Production Historia de Dios Mame ¿Sí? Le escuché la voz en KX por primera vez Y sí, sí, es hombre Confirmo No, él, él es una monita china No me importa, para mí es hombre No Deberías hacer stream Que buena Que buena Pero comparte pantalla, mejor Weón, es que Me iba a hacer algo normalito Para practicar primero Y me acabo de hacer un 70 ¿Ok? Miren, 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 miren Pues, miren ¡Su puta madre! Ay, weón Al fin, mañana voy a ir Bueno, de hecho, mañana hay dos cosas Mañana viene Cirx, prácticamente Así que tengo que comprar Taco Bell No sé ni qué voy a pedir Y segundo De ahí me voy para mi mejor amigo Que es un viaje más o menos como de hora y media Pero va a ser impresionante, weón Va a ver tantas chiletas Viejo cochino Oye, y cae Si la vida es para vivir Si no tienes ojos Pues ve lo que quieras Veo cosas bien grandes en tu futuro ¿Quieres saber lo que es? Una pin... Obviamente, eso no incluye ese pesito Pero mejor... Otro tipo de cosas, sí Ay, que sea peroso Entré No me pude hacer la placeta Estaba tan apresurado A la madre Entré en el peor momento posible Yo entro y estaba hablando de estas ¿No les parece eso curioso? Seis horas y media después No, no, no puedes Veo Es la grande Veo Vete Bueno, dudo mucho Que haya quitado una regla Wee, voy por el 80 Cállese Algunos centímetros más tarde El mejor nivel de todos El Pepe Never Clicker No La puta que me parió La puta que me parió Tremendos gritos de cada vez de echar Por favor Enojes Me vio a flukear Nunca se callaron Y llevaba dos coins No, wey No ¿Fluke desde dónde? ¿Flukeado desde dónde? Desde el 60 y... No, mentira Desde el 70 Lo tenía Iba a ser un fluke 70-100 Jajalo Tres días después Una pregunta ¿Me pueden dar ideas Para el Pepe Never Clicker? ¿Qué? 24 Macpacks completados No, mentira Yo no soy fan de Farron Love City Tengo 24 Macpacks ¿Cómo llegaron a mi nita? ¿Quieres ver mis Macpacks? Me piden ir al hotel A su casa Esto de ser guapo No es... No es muy fácil Es el de suelo No, oye No, tendré que meter una meticulita para ver el porro furry Espera ¿Qué mierda? Cuando me pase este nivel Me voy a pasar My Rider con Full Detail Creo que sí Para que me sienta Jajaja ¡La coja! ¿Es lo que es esta? Tengo que comprar 40 pastas térmicas Para que no explote Amén, hermano ¿Qué haces? Dímelo Ya, apaga esa combo Por favor ¿Para qué o qué? Pues Ya son las 10 de la noche Aquí son las 8 y 25 Y seguramente en un rato voy a jugar Monopoly Entonces no sé Monopoly Es que mi familia Bueno, otra parte de mi familia pues Pero es un Monopoly Y la vez pasada que se pusieron a jugar Literalmente empezamos como a las 8 de la noche Y terminamos a las 12 Es hora De, 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 del duelo Aquí cualquier amigo se cubriera en enemigo Después de tirar los dados Pues entonces que comienza una batalla sin cuartel Que los héroes de la tierra sepan que tienen que hacer Que las luces de mis manos me vayan a obedecer Comienza la batalla, ven y vénteme Ok, 45, click del orto Click del orto Bueno, vamos, Juan ¿Ah? Por favor, dime cuánto te mide ¿Por qué, por qué preguntas eso, Cerco? ¿Se la vas a chupar o qué pedo? No es que me la haya medido como tal Pero haz de cuenta Calcule el precio El... El precio El tamaño de mi pequeño Man, es que soy Soy un lazo con pene de negro ¿Qué? De aquí en adelante cabe aclarar Que intenté hacer Handicam Como lo había prometido, ¿no? Pero digamos que el rendimiento No dio lo suficiente Y en su momento Lo creí fiable Pero no fue fiable Así que vienen dos streams De la caca Intentando con Handicam Señores que literalmente me maquillaron Solo porque a uno de los... Ah, fuck ¡Uy! ¿What? ¿Qué jugada fue esa? Una pregunta ¿Cómo ve tu jugador? ¿Ten que un metido y a tu que trabaja? ¿Es pico? Bueno, obviamente O sea, soy de Latam Y tostadora hecha también trabajo O sea Somos personas comunes y corrientes Ah, no más Sí, es cierto De hecho, ese es el diazma para mí What the fuck Me lleva esa orbe Siempre Siempre se buguea Es que te explico Aquí lo que hay dentro de la dash orb Aquí es Un número Trigger orb No, es un número No es un trigger orb Ese es el problema El trigger orb Si fuera así Se activaría en conjunto No se activa en conjunto La orbe Es independiente Al número que hay que tocar Entonces Si lo tocas en el borde de la orbe No toca el número Por lo que no activa el movimiento No te entendí ni verga Es más Te lo voy a mostrar Claro que chí Mira ¿Ves esto? Hay una orbe Y encima hay un 9 Este 9 es esto Esto es lo que realmente Tiene que tocarse No la orbe ¿Y cuál es el problema? En la dasher Y que la dasher es más grande Mira el 11 donde está Voy a hacerlo así Mira el tamaño del 11 Es re chiquito Es re chiquito Y si yo pongo que aquí Se vienen las hitboxes Si lo notas Es esto El cuadro de la dasher Es dos veces más grande que esto O sea Hay que tocarla aquí En el puro centro Que hay que clicar Hay que tocar ahí Justamente aquí Es donde hay que tocar Donde está ese circulito Si tocas muy a la orilla Pues cagas Ese es el problema de este nivel En otras palabras Es una primadre Y una tangente Pues bueno Día número 4 de grabación Y no tengo ni idea De cómo vaya a salir esto Pero Haré mi mejor esfuerzo Ok vamos bien Vamos bien Vamos No Ja 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 El pendejo El pendejo El bypass estaría bien Para la nave Nada más Pero Al final de cuentas Siento que es como una mini trampa Además es innecesario Por ejemplo Jugadores como Crassen En su momento No necesitó Bypass para todo lo que hizo Contando a la pedofilia Boludo Siempre me comenta lo mismo ¡Cero en el orto! Trufit fue el que me dio gracia Trufit realmente fue top 1 Y nadie nunca se dio cuenta Trufit nunca debió ser top 1 Al igual que de Golem ¿Cómo le va? Esa voz de Gigachat Se reconoce a los kilómetros Men Dibujaron una toallita De esas De las Femeninas De ahí En el En arte Pero de los 80 Y con luces neón ¡Qué necesidad! Hicieron una toalla De cyberpunk El patito Juan Que es el Pepe Never Clear Los voy a follar ¡Ti! ¿Por qué dices eso cuando Vuelve bien? Yo me acuerdo De que De que Yo siempre Que le quería hablar A una tipa A la tipa que me gustaba Como que me ponía nervioso Y eso Y yo me Y Y un claro ejemplo Es que cada vez Que me le acercaba Como que me ponía nervioso Y Y Una vez Me Como que Me podía estar nervioso Que ni me podía mover Y me quedé quieto Y ¡Ay! El amor Lo peor es que la tipa Que O sea No me gusta No sé por qué Me empezó a gustar Pero La tipa que me gusta Me odia Te salvaste Que dijiste Mujer Porque estaba Ponto de decirte El amor entre los hombres Es hermoso Gracias señores La sentí cerca Sí Verter se salió de la llamada Por cinco segundos Yo que entró Juan Y dijo No mames Yo me voy de aquí Confirmo 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 Y tú dijiste Qué rico ¿Qué? No mames ¿Qué? No mames Qué asco Ocho Temes Y un minuto O lo único O lo único O lo único Bueno Que soy En hacer memes Y ni tanto Y yo Vete Estupendo Fars Vaya Vaya, ¿a quién sacaron o quién sacaron? ¡No! ¡Se me dio click! Bueno, lo intentamos. ¿A ustedes siguen gustando Guitar Hero Styles? ¡Imposible hermano! Yo lo de tener después de la polla. Eso es como tratar de peinar la roca, o sea, no se puede. ¡Anota eso! ¡Anota eso! No, pero hasta ahí ya tener, ya saben, con menores de edad. Oye, cállate, ya sabemos, o sea, lo dije por vacilar, pero se vuelve incómodo cuando lo explicas. Ah, bueno, bueno. Bueno, entonces no digan, pero en primer lugar no digan nada, entonces, cae aquí. El macho. Yo lo digo muy bien. Así que no mandes a callar a Sanix. Uy, mírale, güey, ya te conseguí, amigo. Sí, man, ya tienes novio. ¡VIVA LOS NOVIOS! Mucha suerte con FutureFound, lo tengo que dejar luego. Luego, luego hablando. De bien, tranquilo, gracias por pasarte, ahora te escribo. Tranquilo, tranquilo, gracias por pasarte. Vaya, los dejo. Grande, acá fue el Vertio. Ahora sí, ese fue el Vertio, lo tomó de pechugas. Ah, sí. Ahí sí. Man, las pechugas de pollo son riquísimas. Yo no lo entiendo. No me parece que este chico sea muy listo. No, y no, mames, el Vertio se fue y estoy en el 55. La pechuga. Maravillosa jugada. Insultos de antes. Tu mamá. Ahora. Y P. Me vamos a caer aquí. Ah, verga. Ay, huevón. Hasta ahorita me puse a ver la parte de abajo de la deco y está bonito, está toda psicodélica. Sí, está muy bonito, está muy bonito, está muy bonito, está muy bonito, está muy bonito. Una hora después. Uf, ok. No. Dos horas después. Me lo, el dos pesas en un día. Y ya voy más tranquilo, eso está bien. Ay, no le di click. Ay, mames, me pasé de puto, me mames. Tres horas después. De hecho, este, hace, bueno, en semanas antes que fue cuando fui de vacaciones, me quedé. Estuvo genial, o sea, nos comimos un kilo de molía y una bolsa completa de papas en un almuerzo. Este, después de ahí, con mi mejor amigo, hablé muy poco, pues porque habíamos pasado unos cuatro, cinco, no, cuatro días juntos, o sea, este, prácticamente habíamos conversado muchas cosas. Entonces, cada quien su espacio, ¿no? Por un tiempito. Men, pero yo no le cuento cosas que a mí me pasan y él ya no me cuenta tantas cosas porque son repetitivas, o sea. El men se conoce mi lore, entonces yo no voy a llegar a decirle, mira, me puso otra vez que me imaginé esto, recordé esto. No, yo no lo molesto. Y hoy fue que, yo le dije eso, que casi no hablábamos de eso para no molestar al otro. Y me dice, men, la verdad es que yo tengo otra recaída ahorita, me siento bastante mal, siento que más bien caminé para atrás que retrocedí en el progreso que llevaba. Me siento bastante mal, porque el men es hijo único, él trabaja y vive solo con la mamá, compartimos exactamente el mismo círculo de amigos. Y el lugar donde trabaja, pues resulta que hay unas chulucotas. Ay, qué rico chuleno. Entonces, obviamente a él lo antoja, pero lo antoja también una parte de él de que alguien se le acerque y lo abrace. Y que alguien se le acerque a una mujer más que todo y les diga cosas. Eso es lo que yo quiero. Y se entiende, o sea, uno también a veces necesita un afectito, un besito negro por aquí. Que una mujer te ofrezca su regazo y que no tenga... Ocupan al guiar de vez en cuando, pero simplemente no se puede. Entonces, el men ha estado de baja últimamente. Y me dice, men, vean, los niños tenemos que tener que volver a venir, porque los días que estuvimos, hicimos tanto estúpido, men, que los problemas no existían. O sea, él y yo nos pusimos a ser estúpidos, a ser boludo, a jugar Clash Royale, a ver videos raros, nos pusimos a cantar, a hablar de... Sí, de hecho, de hecho, nos vimos algo parecido. Men, nos pusimos a comer, salimos con nosotros, amigos, a jugar con globos con agua. Vimos a ver aquí otra pechuguita por el camino, o sea, la pasamos muy bien. Y me dice el men, vean, yo sé que tengo libres solo los domingos. Me siento que ustedes vengan otra vez para divertirnos y sacar los problemas de mi cabeza. Ok, no, no la agarré. Bueno, no importa, no importa. Imagínense, me importa. Lo que importa es pasárselo. A esta altura lo que importa es pasárselo. Y ella solo, solo quiere pasárselo. Bueno, dile, yo me echo una Monster, eso, salud. Por favor. Son las 11 y media y yo echadme una Monster, estoy loco. Aquí son las 9 en realidad. Bien. LOL, ya van varias veces que me sale, le estoy agarrando consistencia. Esto ya va tomando forma. Consistencia. Y voy más tranquilo. D, 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 C. D, D, C. D, D, C. D, 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 C. D, 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 C. D, 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 C. Piensa, piensa en cosas felices. ¿Qué pasa? Cuarto pantalla y nos ponemos a cantar, María. ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Ya está! Ya cumplí, voy a cumplir con mi parte del trato Voy a cumplir con mi parte del trato ¡Ya está! ¡Huevón! ¡Tengo un vacío en el pecho! ¡Huevón! ¡Tengo un vacío en el pecho! ¡Men! ¡Men! Te juro que mi corazón también se aceleró ¡Ok! ¡Deja saco las de Vicente Fernández! ¡Huevón! ¡Literalmente no agarré la coin! ¡Pero no me importa! ¡Tengo el corazón como en el cuello! O sea, cada vez que late Siendo como mi gañote ese estilo ¡Ay, boludo! ¡Ya está! ¡Al fin me lo pasé, man! ¡Ok! ¡Ocho días! ¡No prometí la deuda! ¡No prometí la deuda! ¡Ocho días es por ahí! Pues donde a veces sí, a veces no Siendo las 9 y 30 de la noche ¡Ok! Tengo sueño ¡Pero lo logré! ¡Para terminar! ¡Para terminar! ¡Póngase unas rolitas bien chidas! ¡Y pongámonos a cantar mientras! ¡Para celebrar! ¡Para celebrar! ¡Para celebrar! ¡Por favor! ¡Estabas tan bonita! ¡Tan sensual! ¡Ay! ¡Me lo pasé! 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 Se pone Grabe la penca de una gay ¡Tu nombre! Este nivel Ok, tiene ciertas cosas Es un nivel Artísticamente, como deco, hermoso Tiene una amplia variedad, ok Está muy muy bonito Después, en cuanto a la ambientación que da Si me siento realmente como lo que la canción me quiere transmitir El único problema son unos shot points que tiene Tiene bastantes shot points, como lo es Esta parte de Killwave, como lo es El 99, obviamente El final de las duales y la primer coin Yo no agarro la segunda por pelotudo, pero perdón Perdóname, venga, no lo vuelvo a hacer Y a pesar de que se vuelva un poco cansante Las duales, cuando te salen, son satisfactorias La verdad, este nivel Lo recomiendo si quieres jugar De una manera muy de chill Si te lo vas a tomar en serio Y necesitas las coins Y no quieres morir en el 99, no lo juegues Es estresante Además de que se vuelve muy cansado Si te lo tomas en serio Te lo recomiendo de chill Es lo único que puedo decir Y ahora viene lo importante Recuento intentos Por aquí tenemos 1731 Y en la copia 347 A esto tengo que restarle 100 intentos Que yo tenía antiguos De mi antiguo celular En donde no pasaba Del 8% Y se me quedó pegado Por baja Y son 100 intentos exactos Perdón Porque son los que yo tenía Cuando volví a probar Future Hong Ya empecé Entonces Si no me equivoco Esto da 1990 intentos Más o menos 78 Es una barbaridad de intentos Como no tienen idea para mi Porque diferencia de Evil Getter Y esto Son 900 intentos de diferencia Sin embargo Muy buen demon No sé en qué posición está En la hard list Pero es un muy buen demon Y ahora Se viene lo chingón ¿Con qué demon seguimos? Ditchet Machine Seguro que Ditchet Yo voy a poner de Furios Pero bueno Ah que puto Lo escribí mal Genial Vamos a escribir a Ditchet Ahora sí Ditchet Machine Es el siguiente En nuestra lista Como ven Tengo estos intentos antiguos De celular Los cuales hay que restarle Son 192 Pero le haré un par de rams Y después volveremos Con los streams Aquí en Discord ¿Por qué no en Youtube? Por el tercer mundismo Aunque no lo crean En este directo Quedó muy evidenciado Mi tercer mundismo Y Balatán Gracias a todos Los que se pasaron En las llamadas Como lo fue Sanix En su momento Juanito Gracias al Moyote Que está aquí presente Este servidor Aquí presente Que se intentó Pasar Mémesis Pero no pudo No pude Me di por vencido Y me fui a Super Sonic A bien hermano Y a todos aquellos Que estén viendo este video Gracias No sé si considerar Futurofong Mi hardest No estoy seguro Pero lo que sí puedo decir Es de que tengo ya bien claro Cuál es nuestro siguiente Hardest Y no es Ditchet Machine Es el que vendrá luego de este Así que gracias a todos los que están Y nos vemos ¿Cuándo? Le hago el otro like No quiero hacer el otro Quiero hacer el otro Quiero hacer el otro Por favor Me da el honor Dale, 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 dale Y gracias a todos por ver Suscríbanse, denle like Estime la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag-chag ¡Suscríbete al canal!